Luego de lo manifestado por el defensor del pueblo regional sobre la preocupación que hay en el río Naya, zona rural de Buenaventura, por la presencia de grupos armados organizados al margen de la ley que causan pánico y temor en medio de esa comunidad. El comandante de la segunda brigada de infantería de marina en la ciudad da un parte de tranquilidad, afirma que las tropas militares se encuentran alrededor de esa zona con el fin de salvaguardar la integridad de esa comunidad que ha venido siendo afectada por los grupos criminales dedicados especialmente al narcotráfico. En el marco de esta operación encontramos seis pancartas alusivas al gado residual Jaime Martínez, no encontramos estructuras delictivas en esa área, no tuvimos combates, tuvimos un acercamiento con la comunidad, hablamos con ellos, mantuvimos la comunicación constante y mantenemos unas tropas en el sector del área patrullando con el fin de evitar que esta estructura delinque en este afluente como es el río Raposo. Dice el militar que no hay confinamiento en el Naya, que las tropas militares han garantizado la libre movilidad de los habitantes de esta zona y resalta que la comunidad del Naya está siendo instrumentalizada por el grupo que opera en ese sector, el gado residual de la Jaime Martínez. La realidad es que en el río Naya existe una instrumentalización de la población civil por parte del gado residual Jaime Martínez. Este gado residual invita a los pobladores a acercarse a las unidades fluviales, a acercarse a las tropas de infantería marina de la Armada de Colombia, a decirles que se encuentran confinados. Pues la realidad es que hay lanchas todos los días, todos los días hay movimiento, nosotros tenemos los registros y controles de los movimientos fluviales que se dan en ese sector. Adicional a eso, queremos garantizarle y darle a conocer a la comunidad que nosotros como garantes del derecho constitucional y de la misión constitucional que es proteger a la población civil, nosotros estamos ahí realizando esas operaciones. Y en medio de toda esta situación que se vive en el Naya, la comunidad manifestó intranquilidad al tener las tropas militares en cercanías a la comunidad, pues con la presencia del grupo residual de la Jaime Martínez, temen que se pueda generar un enfrentamiento y que los habitantes queden en medio del combate. No obstante, lo anterior el coronel Carlos Bisbal aclara que ellos están para garantizar la seguridad de todo el pueblo y afirmó lo siguiente. No estamos cerca de las áreas pobladas, estamos lejos de las áreas pobladas ejerciendo ese control fluvial. De hecho, alrededor de todos estos cuatro meses se han destruido varios laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, economía ilícita que usa este grupo. Lo cierto es que la tranquilidad de los habitantes del Naya y sus alrededores vienen viviendo en medio del conflicto por mucho tiempo y más que la presencia y operaciones realizadas por las tropas militares, se requiere la intervención institucional del gobierno local y nacional para mitigar el daño que este grupo, al margen de la ley, ha venido causando.